¡Suscríbete al canal! Nuestra querida Sonia Topellido y Mónica Morán, quien es participante de este programa y nos va a contar de su experiencia. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Nosotros venimos a invitarle a todos los jóvenes que quieren participar en los programas Empresa Centro. Estamos en el IPCAFEPADE, pero realmente nosotros somos centro colaborador de INSAFOR. Acá tenemos a Mónica, ella ha sido participante del programa Electricista Industrial. Y a ese programa es que venimos a decirle a los jóvenes, si tienen la edad entre 18 a 25 años, que tenga tiempo disponible, claro, porque necesitamos que esté de lunes a viernes de 8 a 5. Luego de 10 meses finalizamos la formación básica y los enviamos a una empresa formadora. Entonces, es una buena oportunidad para todos los jóvenes que quieran formarse, que no tengan posibilidad económica, que ahora puede venir a estudiar, ¿verdad?, al IPCAFEPADE. Nuestros teléfonos es el 21-32-7477 y el 21-32-7474, para que se puedan comunicar con nosotros y, pues, también tener esta experiencia que tuvo Mónica Arlet, ¿verdad?, que ahora es egresada y está trabajando. Que ese es nuestro propósito, que los jóvenes trabajen en una empresa real, ¿verdad?, una empresa privada y que se quede, pues, laborando. O sea, capacitar y abrir plazas. ¿Cómo te llama la electricidad industrial? O sea, contame esa parte. Bueno, de hecho, es una pregunta que normalmente me la hacen, ¿verdad?, en el campo laboral. Es difícil ver a una señorita, ¿verdad?, pero, sin embargo, uno como persona tiene diferentes sueños, diferentes metas. Mi sueño siempre fue ser electricista. Tuve la bendición de formar parte de este programa, donde me enseñó diferentes áreas técnicas, tanto poder manejar motores, electricidad industrial, residencial. Entonces, poco a poco me fui metiendo así en el área, pero, sobre todo, también llamo y que participe en señorita, ¿verdad?, que son pocas las que estamos, pero, sin embargo, se requiere de mucha disponibilidad y, sobre todo, ese compromiso propio para poder participar. Ahora, te voy a hacer una pregunta de entrada. Estábamos hablando de aperturas laborales y todo eso, pero también la electricidad industrial es una semilla excelente para seguir capacitándote en materias conexas, en temas vocacionales conexos, porque de ahí parte una rama enorme, ¿verdad? Claro, sí. De hecho, eso nos, dentro del programa, como le explicaba, hay diferentes áreas, ¿verdad? Tanto si uno se quiere especializar en electricidad de potencia o quedarse en la parte residencial, ¿verdad? Y, por ende, siento yo que en esa parte de INSAFOR nos han capacitado, tanto como para poder especializarnos en algo práctico como en algo ya profesional, ¿verdad? Si uno quiere ya para la empresa, pues eso nos abre muchas oportunidades. Mira, Mónica, y además, como Dani decía, hay muchos campos que tal vez no son estrictamente de un electricista, pero que requieren de su conocimiento y de su servicio. Estás hablando hasta de mecánica y muchas otras cosas. O sea, tenés un gran panorama de opciones cuando termines. ¿Cuánto tiempo dura y si te preparan o más salís para ya trabajar, ya entrar al mundo laboral, digámoslo así? Ustedes mismos hacen los contactos. ¿Cómo funciona esto? ¿La duración y el inicio de ya ser parte de una empresa? Bueno, esa... Bueno, nosotros empezamos cuando el INSAFOR da luz verde, ¿verdad? Buscamos a los jóvenes por medio de Facebook, bueno, las redes sociales, y luego nos sometemos a un proceso de preselección, ¿verdad? Dentro de los 40 jóvenes que se inscriben, nosotros solamente dejamos 30, pues por la capacidad instalada. Estos 30 cursan los dos años, ¿verdad? Hacer énfasis que esta es una formación ocupacional, ¿verdad? Nosotros les damos certificación a los jóvenes. Durante los dos años que están en el ITCA, claro, pasan su formación básica, digamos. Ahí les damos inglés, informática y otro que requieren ya en la carrera. Luego ya pasan a la empresa, que esto es aproximadamente un año y medio que están en empresa y deben de cumplir una cantidad de horas de formación práctica. Nosotros vamos monitoreando en la empresa para ver cuál ha sido el aprendizaje, ¿verdad? Y luego, pues ya lo que necesitamos es saber si la empresa los va a contratar. Bueno, perfecto. Bueno, queremos invitarles, vamos a ver la parte de coordenadas, de cómo localizar tanto los programas de INSAFORP, de ITCA, FEPADE, que se están desarrollando, los números telefónicos, para que gente como Mónica, que tuvo la iniciativa, la curiosidad, obviamente, tenga la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, que es importante, ¿verdad? Así es. Así es. Felicidades. Gracias. Señor electricista, me encanta, me encanta. Felicidades también a Sonia Bernal y a todo el equipo de la empresa Centro ITCA FEPADE por esta labor. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a la cocina con Luciana. Gracias, compañeros.